Bueno, y hubo récord histórico en la noche de los museos que se realizó el sábado pasado. Se estima que más de un millón de personas fueron a los más de 200 espacios que hubo abiertos en la ciudad de Buenos Aires, entre museos, casas de personalidades, etc. Exactamente un millón doscientas mil personas, dicen, según los primeros números, según los primeros relevos. Los lugares más elegidos fueron el Museo Moderno, donde habrían ido unas 25 mil personas desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. El Planetario, que bueno, también contó con un show al aire libre donde asistieron 20 mil personas. El Museo de la Ciudad con unas 15 mil. Y también dicen, todavía no están los números de toda la cantidad de gente que fue al Colón Fábrica, pero que el Colón Fábrica, en el barrio de La Boca, donde se puede ver cómo se hacen las escenografías, los vestuarios de las obras de teatro, de los ballets, de las óperas, se estima que también hubo récord de asistentes, así que seguramente en los próximos días se puedan conocer los números. Y esto que hablábamos el otro día, que está bueno como una puerta, una ventana para empezar después también a ir, porque por ahí, bueno, escuchás que fue mucha gente al Colón Fábrica, y averiguás y vas y organizás tu visita también ahí, más allá de la noche de los museos. Otro dato interesante es que el 70% fueron adolescentes y jóvenes los que asistieron. Y también hubo mucha gente que fue con sus niños en la usina del arte. Dicen que la mayoría del público eran niños, así que también se abrió este año para toda la familia. Recordemos, hubo transporte público gratis anotándose a través del bote y un montón de facilidades para que nadie se lo pudiera perder y nadie estuviera afuera. Así que mucho público joven, ese es un dato que estimula mucho a los organizadores. Y esto de las familias también muy interesante, habíamos repasado que había muchos lugares donde a priori no hay cosas para chicos que habían armado planes especiales para que toda la familia pudiera estar en la noche de los museos. Y ahora vamos a hablar de otro personaje. Este yo creo que tiene tantas aristas, este personaje, que bien daría para un museo, el Museo Ricardo Ford. No sé cómo lo ven, porque ahora su hijo Felipe, Felipe tiene 19 años, y habló de cómo la cantidad, mucha gente se acercaba a su papá por el dinero. Él era muy chico cuando veía estas cosas, algo intuía, y hoy de grande lo puede asimilar de otra forma y entiende qué era lo que pasaba en ese entorno. Cada uno gasta en lo que le hace feliz. Y algo que siempre repito mucho, y es que él la vivió a su manera. Imagínate si hubiese fallecido y no hubiese podido disfrutar lo que disfrutó. Por supuesto. Obviamente no dejarse, como decir, aprovecharse para el resto. Pero si yo, por ejemplo, soy feliz viajando con amigos. Entonces a veces invito a mis amigos de viaje, que sé que no pueden parar de un pasaje, y yo la paso bien estando con ellos. Yo a medida que fui creciendo, fui viendo cómo mi papá le sacaban pedazos de a poco. Entonces como dije, yo no quiero eso para mí, ni para la gente de mi alrededor, ni para mis amigos, ni para mi familia. ¿Cómo le sacaban pedazos de a poco? Se aprovechaban amigos y esas cosas. Se acercaban para sacarle guita. Claro, se acercaban para sacarle guita. Y por ejemplo, en las obras de teatro, él no tenía ganancias. Él podía haber tenido ganancias tranquilamente, solamente que se juntaba con gente que no hacía las cosas bien. Claro. Con él, básicamente. Sí, lo armaban todo como para sacarle guita. Claro, efectivamente. Bueno, escuchábamos a Felipe, que de grande también dijo que era una preocupación para él, que gente que no era allegada a él se acercara por su dinero. Bueno, también estas cosas que él tuvo que aprender a costa de haber visto a su papá. Y repasemos un poco la relación que tenía Ricardo Ford con el dinero, que era muy contradictoria. Si bien gastaba y se lo veía con autos de lujo, relojes caros, a veces tampoco tenía plata, no contaba de efectivo para ir a comer. Gente que hizo giras con él o que estuvo en Mar de Plata haciendo temporada, dicen que a veces tomaban agua y comían arroz porque no había cash, no había flujo de dinero. Pero él incluso alguna vez contó que sus padres, si bien tenían dinero, no le pasaban a él mucha plata. Incluso contó que a la escuela iba 40 minutos en colectivo, viajaba en la secundaria para ir al industrial. Y recién él pudo disponer de su dinero en el 2008, cuando su papá falleció. Por eso un poquito también ahí su explosión mediática un año después, en el 2009, cuando empieza él a autoproducirse su propio reality a través de YouTube en ese momento. Después pudo pasar a la televisión. Y esto que estamos viendo, iba con los gatos, sus amigos y los custodios a Miami, le pagaba el viaje a todos y compraban. Él decía, elegí lo que quieras, comprá. Algunas de esas personas eran más pudorosas a la hora de elegir qué comprar, otras agarraban y listo. Y algunas también quedaron siendo amigas de Ricardo y otras simplemente estuvieron en esos viajes, compraron lo que Ricardo les daba y listo. También hay una anécdota de que una vez se compró una moto porque alguien empezó a hablar de motos sin saber manejar. A Diego Maradona el reloj que le regaló, cuando se conocieron la temporada, 70.000 dólares. Esa era un poco la relación de Ricardo con el dinero. Ahí, aún así, y así como hablamos de que malgastaba y derrochaba el dinero, también era muy generoso y hay varias historias. Por ejemplo, la de un jugador o un exjugador de Aldo Sibi, Daniel Ferrero, que fue víctima de la inseguridad, le dispararon, tuvo que estar en silla de ruedas. Lo contactó a Ricardo en una temporada y Ricardo le pagó desinteresadamente un tratamiento de cédulas madre en China y él pudo volver a caminar. No solo le pagó el tratamiento, sino que además también cada vez que este hombre tenía que venir a hacerse estudios a Buenos Aires, lo invitaba a su casa y se hospedaba ahí y lo atendía como a un rey. Así que esa era la relación de Ricardo Ford con el dinero y un poco lo que quiere evitar Felipe para él y también para su hermana Marta. Llegamos al final de este día de Noticias a las 8 de este día lunes. No sé si nos vamos a despedir con música, a ver. Con música y con ahí muy una imagen de la ciudad de Buenos Aires. A ver qué nos tiene preparado el musicalizador. Así que disfrutamos mucho de un musicalizador que tenemos. Gracias, disfrutamos. Bueno, nos vamos entonces. ¿Volvemos mañana a las 8? A las 8, claro, volvemos mañana. Chau.